¿Qué tal? Muy buenas tardes, así es, va a llegar una nueva masa de aire frío a la República Mexicana. El día de mañana ya vamos a tener descenso de temperaturas, espero un valor mínimo de 13, 14 grados centígrados, mañana muy temprano e incluso se incrementa la probabilidad de precipitación para este sábado. Tiempo con mi compañera, Evelyn Jiménez. Bueno, pues yo voy a tener que ir a darme una vuelta porque necesito unas llantitas. Muy buenas tardes. De esas, no de esas. No, esas no, esas nadie las quiere. Bueno, muy bien, y pues hay cambios nuevamente de descenso de temperatura para este fin de semana. Así es, esta masa de aire frío que ya estamos esperando para el día de mañana, incluso también se incrementa la probabilidad de lluvia durante la madrugada del sábado. Un corte comercial y enseguida todos los detalles del pronóstico del tiempo. Excelente tarde, qué gusto me da saludar los viernes, ya inicia el fin de semana y también los cambios aquí en el puerto de Tampico por la llegada de una nueva masa de aire frío. Les habíamos estado anunciando desde hace días que esta masa de aire polar, que estuvo dándole impulso al sistema frontal número 23 de la temporada, se iba a reforzar en el transcurso de los próximos días, generando de nueva cuenta descenso de temperatura en gran parte del litoral del Golfo de México. En nuestra imagen de satélite podemos apreciar claramente cómo se van a registrar las condiciones, principalmente el día de mañana con esta nueva masa de aire frío que vendrá a dejar inestabilidad aquí en el sur de Tamaulipas y también en la porción de la mesa norte y noreste de nuestro país. En el transcurso de estas próximas horas, el viento comenzará a rolar de nueva cuenta de componente nor-noroeste y se espera un incremento en la probabilidad de precipitación, muy probablemente durante la madrugada de este sábado y también en algunas ocasiones de ese día, se va a llegar a registrar precipitaciones. Hasta el momento no se espera que sean de carácter fuerte y que principalmente se registren durante la mañana y por la tarde. Ya por la noche se descarta la presencia de lluvia aquí en el puerto de Tampico. Les repito, será de carácter ligero y disperso estas precipitaciones que se están pronosticando para el día de mañana, comenzando aproximadamente a las 3 de la madrugada. ¿Qué va a estar ocurriendo aquí en el puerto de Tampico? Estará llegando esta masa de aire frío mañana sábado y se van a mantener condiciones de descenso de temperatura importante. Lo que está marcado con color verde en nuestro mapa, lo podemos ver en este momento, serán las zonas donde la probabilidad de precipitación será alta. Para mañana por la tarde, esta zona de inestabilidad estará avanzando un poco más hacia la porción de lava. Zona norte del estado de Veracruz, parte del centro, pero muy temprano estará ubicado en el centro sur del estado de Tamaulipas. Es por eso que se va a incrementar de forma importante la probabilidad de lluvia. Este descenso de temperatura se va a mantener sobre todo durante las primeras horas del día. Será sábado y domingo por la mañana cuando mayor se esté sintiendo este cambio. Estamos hablando de valores mínimos de 13, 14 grados centígrados. Y a partir de este próximo lunes vamos a seguir con descenso de temperatura, pero ya no será tan marcado. Este próximo martes y miércoles vamos a tener condiciones de temperatura baja, oscilando entre los 15 y 16 grados centígrados. Se descarta la probabilidad alta de precipitación, sobre todo a partir del lunes de la siguiente semana. Vamos a ver la siguiente imagen. ¿Qué esperamos para el noreste de nuestro país en cuanto a máximas y mínimas? Nuevo Laredo con un incremento importante en la probabilidad de precipitación. Les comentaba, viene acompañada esta masa de aire frío con una probabilidad alta de precipitación. Temperatura mínima para esta noche en Nuevo Laredo, 9 grados centígrados, máxima de 17. Matamoros también con precipitaciones, mínima de 14, máxima de 22. Monterrey, condición de cielo mayormente nublado, 10,21. En Ciudad Victoria, la capital de nuestro estado, por lo menos el día de hoy, tendrán una temperatura máxima de 24 grados centígrados. Baja probabilidad de precipitación que se incrementa para el día de mañana y la mínima el día de hoy será de 15 grados. En Saltillo, lluvias importantes, incluso ligera actividad eléctrica pudiera presentarse durante esta noche. 7,15 los valores de temperatura. Torreón, escasa probabilidad de precipitación. Temperatura máxima 21, la mínima será de 6 grados centígrados. ¿Qué va a estar ocurriendo a partir del día de mañana en el puerto de Tampico? Lo vamos a ver a continuación con el pronóstico por días. Mañana sábado, algunas precipitaciones. Temperatura mínima pronosticada hasta este momento, 14 grados centígrados. La máxima por la tarde será de 21. Este próximo domingo, cielo mayormente nublado. Se va a seguir sintiendo frío, sobre todo por la mañana. Temperatura mínima 12 grados, máxima de 22 grados centígrados. Este próximo lunes, mínima de 13 grados. La máxima se va a estar registrando en 23 grados centígrados. Ya tendremos una mejor condición de cielo. Y este próximo martes, 24 de diciembre, condición de cielo mayormente soleado. Con una temperatura mínima de 16 grados centígrados. La máxima será de 24 grados. Será una noche buena bastante fresca aquí en el puerto de Tampico. Y en Navidad se está pronosticando una temperatura mínima un poquito superior. 17, 18 grados centígrados. Con baja probabilidad de precipitación. Esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo. Los invito para que estemos en contacto a través de mis redes sociales. En Instagram me pueden seguir como arroba Evelyn Jiménez C. Y en Twitter como arroba Evelyn Jiménez guión bajo. Agradezco el patrocinio de mi vestuario el día de hoy a Circus Boutique. Gracias. Es momento de seguir con más información aquí en Punto de Vista. ¿Escuchan eso? Yo sí. ¿Lo escuchan todos? Claro que sí. Son las campanas navideñas de Televisa del Golfo. Es momento de ver lo que nuestros amigos de La Vuelta nos presentan a continuación. Grupo RG Tires, distribuidor autorizado de llantas Bridgeton, te invita a su gran venta en 19 y 20 de diciembre. La venta nocturna más barata en llantas. Te esperamos. Segunda sección de pronóstico del tiempo. Vamos a conocer las condiciones actuales en el puerto de Tampico. Seguimos con una temperatura de 20 grados centígrados. El valor mínimo pronosticado para esta noche será de 18 grados. Se incrementa la probabilidad de lluvia para el día de mañana, recuérdenlo, principalmente en el transcurso de la madrugada. El viento en este momento es del noroeste a una velocidad de 3 kilómetros por hora. Humedad 59% y la presión atmosférica se sigue registrando alta, 1,021 milibares, lo normal aquí en la zona, ya lo saben, 1,012, 1,013 milibares. El oleaje se encuentra de 2 a 3 pies de altura, el puerto abierto y el punto de rocío 12 grados centígrados. Los valores de temperatura en este momento en el estado de Tamaulipas, Nuevo Laredo ya reporta lluvia con una temperatura de 14 grados centígrados. Ciudad Victoria en este momento se registra 22 grados, al igual que Ciudad Mante. Aquí en la zona sur de Tamaulipas, como les comentaba, 20 grados al momento. En el transcurso de las próximas horas, conforme vaya llegando esta nueva masa de aire frío, comenzará a descender la temperatura, sobre todo mañana por la mañana. Es cuando se va a estar sintiendo un poco más este cambio que va a durar por lo menos hasta este próximo domingo con un valor mínimo, recuérdenlo, de 12 a 13 grados centígrados por la tarde. Los valores máximos serán un poco más estables, pero no se les olvide, si van a salir mañana muy temprano de su casa, páñense preparados porque esperamos lluvia, sobre todo durante las primeras horas del día. Soy Evelyn Jiménez, que tengan excelente fin de semana. Hasta luego. Una nueva masa de aire frío. Esta masa de aire frío va a estar generando descenso marcado de temperatura en el norte y en el noreste de nuestro país. Ahí sí se espera muy probablemente algunas heladas y lluvia importante que incluso en el norte de nuestro estado, pues ya se están registrando estas precipitaciones mañana aquí muy temprano en el puerto de Tampico. Se han anunciado temperaturas inclusive a menos, menos uno, menos dos, menos cinco. Menos dos grados también en las zonas montañosas del norte, en el noroeste también se han estado registrando estos valores de temperatura y la caída de agua nieve, algo bastante característico de la temporada. Fíjate que en la zona de Miquihuana. Granizo en otras temporadas de lluvia principalmente porque es una zona alta y se juntan ahí los valores de temperatura cálido y frío y bueno, pues también ahí también esperamos descenso importante de temperatura. Bueno, y nuevamente para el 24 y 25. Esperamos valores mínimos de 15, 16 grados para el 24. La máxima pronosticada hasta el momento, 24 grados para el 24, el 25 sigue siendo 25 y el 23, 23. Ya, yo creo que vamos a revisar mañana a ver si no cambia. 23, 24, 25 y la mínima del 25. Puede variar, la del 25 son 18 grados. 18 grados la del 25, bueno, por lo pronto ahí nos quedamos, 15 grados para la noche del 24 de diciembre. Bien, nos despedimos, Emilio Jiménez. Que tengan excelente fin de semana. Por su atención, muchísimas gracias y bueno, pase un feliz fin de semana en compañía de toda su familia y nosotros lo esperamos el próximo lunes a las 12 en Punto de Vista. Gracias, buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.